Trump va a enviar 25 millones de mexicanos a Japón para que el primer ministro Shinzo Abe pierda la elección, la reelección, por cierto. Según reporta el Wall Street Journal, citando a un oficial de la Unión Europea, Trump estaba hablando de la inmigración en Europa cuando hizo este comentario tan ofensivo, tan indignante, tan despectivo, tanto para el primer ministro Abe como para el pueblo japonés y por supuesto para los mexicanos y todos los hispanos. Trump se equivocó al insinuar que la inmigración es un problema y que los mexicanos arruinarían a Japón. Estados Unidos siempre ha sido un país de inmigrantes que enriquece en cada aspecto de la sociedad. Por cierto, Trump se marchó de la cumbre sin firmar el acuerdo típico después de este tipo de reuniones, insultó al primer ministro canadiense y dejó a los líderes de los países aliados desconcertados. No saben qué hacer con él por la manera en que se...